Nosotros, compañeros, el Frente para la Victoria no necesita el discurso hueco y vacío que tiene los del frente, la oposición. Nosotros tenemos obras, tenemos acciones en todo el país y en toda esta provincia, compañeros. ¿Cierto? ¡Vamos todavía! ¡Vamos! 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 Recién venía por esta gloriosa ruta, esta ruta que para mí es patria, compañeros. Hace poco la escuchaba Cristina que decía, patria, como decías vos recién, no es mirar la bandera y cantar el himno. Patria, compañeros, es levantarse todos los días pensando en trabajar duro por su país, con la frente en alto, con orgullo, trayendo soluciones a la gente. Y eso es lo que quiero hacer, compañeros. ¡Dan soluciones!